This book is a planetarium, un libro pop-up de Kelly Anderson. Un libro puede ser un instrumento. Aquí tenemos una puerta de papel. En el lateral nos explican qué sonidas en las diferentes cuerdas. También puede ser un disco de codificador de mensajes secretos encriptados o un calendario, pero no el calendario es encima. Aquí tenemos un planetarium también. Si ponemos por aquí una linterna o la luz del móvil, se verán proyectadas las constelaciones del hemisferio norte. Hay flechas. Las flechas indican por dónde tienes que meter la luz. También puede ser un altavoz. Tiene forma cónica, nos explica cómo se transmite el sonido. Y también puede ser un espirógrafo. Metemos por aquí debajo el papel. Por aquí, como veis, tiene un lado que son la rueda dentada, lo que hemos hecho siempre de pequeñas, para que al pasar por aquí nos hagan diferentes dibujos. Y tenemos esos discos para ir poniendo por ahí. Os ha gustado.